Esta noche, en contacto, mil beneficiarios de Pensión 65 fueron desafiliados tras comprobarse que no pertenecen a sector de pobreza extrema. Coordinador Regional de Programa Estatal lamentó que postulantes continúen alterando datos en declaración jurada, como escandaloso caso de familiares de funcionarios de Municipalidad de Chao. Además, un polémico debate entre el alcalde del Centro Poblado El Milagro, Saúl Pérez, y el promotor de su vacancia, Franklin Acuña. Un enfrentamiento de ideas en una entrevista en vivo. ¡Contacto! Porque detrás de la noticia, hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.